Estoy aquí con la licenciada Cecilia Medina. ¿Cómo está usted, licenciada? Muy bien, usted. ¿Cómo está? Usted tiene todo bien. El apellido que le perjudica, aparta todo bien. No, 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 para nada. Está muy bien también el apellido. ¿Ahora? Siempre, siempre. ¿Eh? Siempre. ¿Qué casos nuevos tenemos en asunto de migración? Tenemos, como hablamos la semana anterior, del documento de la prevista, que cambió anteriormente del DS-230, ahora es DS-260. ¿Qué es eso? Eso es lo que le llaman comúnmente la prevista. En este formulario se plasman toda la titularidad, es decir, toda la escolaridad que las personas han tenido desde la primaria hasta obtener diferentes títulos o hasta donde haya llegado su escolaridad. También se plasman en ese formulario todas las mudanzas que ha tenido, es decir, donde ha vivido por más de seis meses, se plasman aquí en este formulario. Para llenarlo, ahora el DS-260 se necesita el número de casos más un código que se le entrega a cada peticionario para que pueda proceder. Licenciada, ¿usted vive en su casa leyendo ley y cosas de migración el día entero? Bueno, el día entero no, pero sí, porque cambia, cambia mucho. Carlos por allá, porque le enseña usted leyendo, con una va toda la vieja, todo eso. No, va toda la vieja no, pero leyendo. Hable, saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Asunto. Buenas tardes, la doctora. Dele. Adelante. Que yo estoy en el año 2003, y desde que llevo la carta que dice que no haga planes de viaje, que fue en el 2005, no me ha vuelto a llegar nada. Entonces, yo estoy en Sevilla por mi padre, que es ciudadano, y voy como casada. Bien, debe continuar esperando. Esa categoría se está trabajando en enero 2003. ¿Enero? Enero 2003. Es decir, ¿Cuánto falta ella? Ella fue pedida en el 2005. Le falta, entonces todavía le falta, porque enero 2003. ¿Cuánto le falta? Calculamos, 2003, 4, 5, le falta alrededor de dos o tres años. Está bien. Oye, pues aguantase. Sí, debemos. Si va a hacer algo, pero luego viene contigo. Saludos, buenas tardes. Pregunte, buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Pregunta usted, mamá. Yo quería hacer una pregunta. Adelante. Licenciada. Sí. Cuando le mandan la cita, ¿cuál es el tiempo que usted le ha que durar para ir a hacerse, para ir a la citamento? Bien. O sea, donante. Sí, debe ir un mínimo de 10 días antes de la cita. Antes de 10 días o mucho antes, porque cambia en si usted misma lleva sus resultados o ellos lo mandan. Un mínimo de 10 días. Para esos asuntos de migración que merecen el respeto, que merecen la formación real de un caso bien llevado, escriba este número de teléfono. 809-241-3363. Casos perfectos en asuntos de migración. Personas que han sido deportadas y están buscando volver un perdón, pueden hacerlo a través de la licenciada Cecilia Medina. 241-3363. Vamos a los correos. Vamos allá. Tengo una hermana ciudadana americana de 23 años, la cual está iniciando hace seis meses una petición a mi madre. Quisiera saber qué tiempo tarda y si existe la posibilidad de que a mi madre nos arrastre a mí y a mis hermanos, los cuales somos menores de edad. Bien. Esta petición dura, es lo que dura el proceso, de ocho meses a un año. La recomendación es que cuando su madre llegue, le haga la petición a usted y a su hermano. Buenas tardes, buenas tardes. Preguntas de migración, buenas tardes. Preguntas de migración, buenas tardes. Sí, adelante, escúchenlo por el teléfono y baje la televisión. Qué madre, mi madre. Yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Yo quiero saber, mi esposo me pidió hace un año, pero no me ha llegado nada. Vale. ¿Qué es su esposo? ¿Qué es su esposo? Presidente. Vale. Algo sucede, se le extravió el correo inmediatamente. O la cubrió. Inmediatamente debe ponerse en contacto y un estatus de su caso porque de hecho con la nueva resolución ella debió entrar ahora para irse en menos de seis o cuatro meses. ¿Se lo digo a un lado o por seis? Vea. No, eso no es verdad. Ella puede averiguar el estatus de su caso. Pero es mucho, un año. Un poquito pico y se fue. Ella debiera tener ya. Licenciada, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar los hermanos que están pedidos por hermanos para viajar? Quiero saber si será menos de diez años los que están pedidos antes de entrar en vigencia la nueva reforma migratoria de los Estados Unidos. Bien, esta categoría se sigue trabajando hoy, el 2001, y eso es en base a eso, agosto de 2001, que debemos trabajar. No hay una fecha oficial de en qué tiempo o si se va a cortar esa categoría. Aún la reforma le falta, están estudiando enmiendas y debemos esperar. O sea, con los hermanos es más fácil. ¿Con los hermanos? No, todavía no. Y son Rosario. Bueno, puede que sí. ¡Hable, buenas, saludos, pregunte, buenas tardes! Buenas. Sí, buenas. ¿Queron que se está contando, licenciada? Sí, adelante, adelante. O sea, mi pregunta es la siguiente. Sí. Al esposo mío, él murió. Bueno. Mi hermana, yo no me estaba pidiendo. Ok. Él y yo, ¿cómo? ¿Eras un casado porque él murió? No. ¿Quién se puede hacer en este caso o automáticamente ya eso se cae? Sí, bueno, lamentablemente, automáticamente, si están pidiendo, lamentable, es así. El aplicante principal, lamentablemente, los otros no continúan. Ay, ay, ay. Es así de duro. Entonces el viejo aterrizó y ya ella pidió todo. Sí, porque quien estaban pidiendo era a él. Ni vieja ni gusto, ni cuarto. Lamentablemente. A quien estaban pidiendo era a él y una hermana, por estar casada, ella quedaba incluida. Joven dominicana, mujer dominicana, si un hombre de edad avanzada se enamora de usted para hacerle viaje y está tosiendo muchos rechazos. No, porque hay tosos ahora, que en los viejos no se aguantan. De verdad, de verdad, de verdad. No, pero recordemos. Aparte lo del dengue, para que llegue a Nueva York. No, pero recordemos que no puede existir un divorcio o un matrimonio solo para fines migratorios. Es decir, no puede gastar. No, pero por amor, por amor, por amor al viaje. O sea, ¿cómo es? ¿Por amor al viejo? Ah, ok, ok. Si es por amor, sí, a su pareja. A su pareja. Ok. Pero para que la lleve también. No, no, no. Ah, pero licenciada, a un viejo. El viaje y la petición viene como consecuencia de un... Licenciada, ¿qué posibilidades hay de que le otorguen visa a mi hija de seis años si yo la llevo? A mí me dieron diez años en marzo de este año y fui a Puerto Rico por diez días, pero no estoy casada legalmente. Mi esposo no me puede acompañar, pero tengo empleo estable en una institución bancaria. Casa propia, vehículo e ingresos extras. ¿Sería conveniente llevarla? Sí, puede llevarla, pero acompañándola él, su padre biológico, para que autorice que a la niña le puedan dar la visa. Un permiso. Sería muchísimo más fácil si él la tuviera, pero en caso de que él, por asunto de trabajo, no pueda, que él le acompañe. Que él le acompañe. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos un correo ahí? ¿Otro correo más? Dale. Ah, pues vamos a llamar. Llamada, dale, buenas tardes, buenas tardes. El pueblo, va a hablar. Buenas tardes. Dale. Buenas tardes. Adelante, adelante. ¿Puedo decir, doctora? Sí, adelante. Sí. Yo te he pedido por mi madre. Sí. Entonces, cuando fui a la entrevista, tengo declaración tardía. El consul me mandó a hacer... Un ADN. Un ADN. Sí. Ya yo me lo hice, mi madre está en Estados Unidos. Ya lo manda, me dijo el laboratorio que ya lo mandaba a su lado. Ok. Entonces, quiero saber qué tiempo podía hablar. Ya tengo un mes y dos días. Bien. En realidad, no hay un tiempo establecido. Se supone que en 90 días tienes que tener respuesta, pero establecido como tal no hay un tiempo para registrar esas informaciones. O sea que hay que esperar. Buenas tardes. Más preguntas. Buenas tardes. Saludos. Sí, bueno, Nelson. Sí. ¿Cómo se siente, Nelson? Nelson, para mí, tú eres uno de los hombres más serios de este país. ¿Tú crees? Yo quiero que te hagas ligado. Pero tú me dices que eres una policía y he tratado como de casa contigo en 60 mil veces y no he podido, yo no sé, ¿qué te habla? La persona discapacitada que te habló de la computadora de la hija fina, aquella vez. Y tú me dices... ¿Se vio usted ahí? Porque eso no quiere que yo sea serio, que no tenga una computadora. ¿Qué es lo que le quiere? Una computadora para subir. ¿Qué es lo que le quiere? ¿Qué es lo que le quiere? ¿Qué es lo que le quiere? No, pero usted se tiene... ¿Eh? ¿Te quiero colgar? Hay que hacer algo. ¿Eh? Hay que hacer algo. Usted tiene patrocinadores que pueden ayudar ahí. Buenas tardes, como cambie usted, el sistema migratorio. Buenas tardes, saludos. Consigamos la visa FIFA. Para Holanda. Para Holanda. Esa viejita aquí, se llama ya. Buenas, saludos. Saludos. Sí, buenas. Un momento, mi amor. Mi vida. Aló, mi amor. Se fue. Dame otra, buenas tardes, dame otra, buenas tardes. ¿Qué es esa asoción que tengo que te proponer? Diga, buena. Sí, adelante. Aló. Un momento, ¿qué tenemos? Eh, eh, licenciada. Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí. Mire, yo, eh, me casé con un hombre que tiene 63 años. Ah, mía, por... Yo soy ciudadano americano, yo tengo 39. Bien. Entonces, yo tuve un problema legal aquí en mi país. Estuve presa durante esos meses. Ok. ¿Por qué tuve presa? ¿Cuál es el trámite que yo tengo que llevar para poder... No hay movido el conflado todavía. Ok. Para poder... Una pregunta, dama, 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 ¿por qué usted tuvo presa? Eh, no, fue un malentendido. Por un... ¿Mato? ¿Mato un viejo? ¿Cómo así? ¿Cómo? Un malentendido en un banco. Ajá. Ok. Bien. Eh, él le... Una... Si es una petición, ella debe agotar un proceso para tener toda la documentación que certifique... Que el proceso no sea largo porque tiene 63. No, no es largo, no se preocupe, si es bien llevado. Para que certifique que ella ya, la conclusión de su caso penal, entonces todo esto acompañado de una petición, si es una petición. Está limpia en la justicia, si es. Ella ya se supone que debe tener una sentencia definitiva e irrevocable. Entonces, con esa sentencia y toda una serie de certificaciones se procede, entonces... Y el viejo con el viejo bien. Eso no tiene problema. Si es por amor, no tiene ningún problema. Y pueden demostrarlo. En su caso, como Carlos, como usted, por amor. Pero claro. ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Aló! ¡Aló! ¡Digo usted! Bien, lo que debe hacer es ir por sí misma porque su hijo no la puede llevar Se puede ayudar en ese caso Es que este país está loco, licenciada Sí, pero el amor existe no importa si hay diferencia de edad o no La última llamada, ¿puedo? Ya Ya ustedes saben ¿Se siente violenciada? Sí ¿No hay otro caso de migración? Hay muchos casos de migración ¿Esa visa? ¿Esa visa? ¿Esa visa? ¿Flúrgamos a la posibilidad? ¿Está.